Prohíben a Meghan Markle usar sombrero, porque, foto, AFP este sábado, Meghan Markle y Kate Middleton presenciaron un juego de tenis en Wimbledon y no defraudaron en cuanto a estilo se trata. La esposa del príncipe Harry deslumbró con unos pantalones blancos y una blusa de rayas azules, atuendo diseñado por Ralph Lauren, totalmente acorde al evento y al clima, y entre sus accesorios destacó un sombrero que se limitó a traerlo en las manos. Foto, AFP dos años atrás, Meghan hizo una aparición en Wimbledon y en ese entonces estaba vestida de blanco, con lentes de sol y el mismo sombrero adornado con una cinta color negro. Lee también, la ropa interior de Meghan Markle está en boca de todos que pasó, en el 2016 y usó su sombrero y esta vez lo trajo todo el tiempo en las manos porque, la razón es fácil. Ahora Meghan Markle, pertenece a la realeza y el protocolo dicta que se debe usar vestimenta elegante, por lo que se prohíbe el uso de los sombreros ya que podrían entorpecer la vista de los que se sientan a su alrededor. Otros asistentes sí pueden usar sus sombreros pero cuando se trata de los asientos destinados a la realeza las condiciones no son las mismas. Lee también, Meghan comete su más grande error, habla del aborto y hace enfurecer a la realeza se espera que los royals asistan con sus mejores outfits, como bien lo hicieron Meghan y Kate pero detalles como sombreros por ejemplo, deben evitarlos. Es por eso que la duquesa de Sussex no pudo usarlo como lo hizo dos años antes, Meghan Markle Kate Middleton Wimbledon ¿Por qué Meghan no usó sombrero? El sombrero de Meghan Markle Protocolo Real-Realeza